Mariluz Ruiz, madre de cinco hijos, fue víctima de violencia intrafamiliar desde una edad temprana. Yo no sentía que tuviera mucha vida, sino que sobrevivía solamente. El maltrato que recibió desde niña la llevó a convertirse en una mujer lúgubre y sin motivaciones. Yo no me animaba a buscar trabajo porque yo sé que para cualquier empresa un trabajador es la imagen. Hace un año, subida de un giro de 180 grados luego de recibir tratamiento psicológico, nutricional y estético en la clínica popular de la doctora María Álvarez. Un espacio donde se atiende a personas de bajos recursos que han sido vulneradas. Hoy, gracias a todo ese proceso, vemos a una mujer segura, donde sus hijos se sienten orgullosos de ver a esa mamá triunfadora. Ya es una mujer que trabaja. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, valora la iniciativa de la médica cirujana y especialista en medicina estética. Y me parece que es una actitud muy noble que debemos reconocer y que ella lo que está haciendo es devolviéndole a los que más necesitan algo de lo que la vida le ha dado. Según el mandatario, es importante una política pública anti envejecimiento que le permita a los ciudadanos mejorar la calidad de vida. De vivir más, de vivir bien, del anti envejecimiento. Tiene que ser una política pública para bien de todos y no solamente para los que tienen dinero para ir a que los asistan. La clínica está ubicada en la Torre Fundadores, centro de Medellín.